Hola, ¿qué tal? ¿Tos allá en casita? Espero sigan teniendo la misma actitud y la misma energía para seguir entrenando. El día de hoy vamos a comenzar con pierna, ¿sale? No vamos a necesitar material, pero sí la misma energía que han estado manejando. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con una sentadilla más una elevación de talón. Recuerden en la sentadilla cuidar la postura de su espalda y no hacer la elevación de talón al momento de estar abajo. Vamos a hacer una serie de 4 y las repeticiones son de 12 a 15. En nuestro siguiente ejercicio haremos un desplante cruzado. Al momento de cruzar hay que cuidar la postura de nuestra rodilla, espalda recta y sin levantar talones. Vamos a hacer series de 4 y nuestras repeticiones son de 12 a 15. Vamos a hacer una sentadilla isométrica, recuerda mantener tu postura en 90 grados. Pies estáticos, espalda recta. Si se te complica, te puedes recargar en la pared. Esto lo puedes manejar por tiempo y hasta 30 segundos, 40 o un minuto. Vamos a hacer una elevación de pelvis individual. Nuestra postura, nuestra pierna siempre va a estar en elevación, solamente bajas y subes la pelvis. Vamos a hacer 4 series de 12 a 15 repeticiones por lado. Seguiremos con un desplante más una flexión de cadera. Al momento de hacer la flexión, haremos un pequeño salto. Si quieres disminuir tu carga, evita el salto y solamente haces el desplante más la flexión. Son series de 4 de 12 a 15 repeticiones. Seguimos con un desplazamiento lateral con una sentadilla. Si quieres disminuir tu carga, solamente marca el ejercicio al hacer el desplazamiento lateral. Series de 4, repeticiones de 12 a 15. Seguimos con pantorrilla con una ligera inclinación. Vas a hacer una elevación de tus talones, siempre cuidando la postura de tu espalda. Mantente recto y haces la flexión a 90 grados. Series de 4 de 12 a 15 repeticiones. Para finalizar, nos pondremos en posición de desplante con una patada ligeramente hacia adelante. Hay que hacerlo lo menos que puedas mover tu cadera para hacer una presión en glúteo. Nuestras series son de 4, de 12 a 15 repeticiones por lado. Nuestras series son de 9 repeticiones por dentro. Nuestras series son de 10 repeticiones para identificar sus clientes para hacer una mensonga lateral. Gracias.